Bienvenidos a Noticias 24.7, les saluda Félix Alemán, de inmediato pasamos a las informaciones. Organizaciones ciudadanas denunciaron lo que parece ser un crimen contra el patrimonio nacional y es que en Aguada aseguran que se está cometiendo robo en lo que fue la última central azucarera que operó en Puerto Rico. José Alberto Irizarry con la historia. Fue para el 2002 que la central Coloso hizo su última zafra para luego anunciar su cierre como la última central que existía en la isla. Hoy sus restos son eje de controversia, pues están desmantelando todo sin permisos bajo la justificación de una limpieza de índole ambiental. Viene una compañía González Equipo Incorporado que supuestamente tiene un contrato con la autoridad de tierra que dirige el arquitecto Samuel Ramírez, pero es algo inusual. No hay evidencia de un contrato con número de OJP. Tampoco hay evidencia de un contrato con la oficina del Contralor de Puerto Rico. Pero hoy estamos aquí emplazando a la autoridad de tierra y todo tipo de actitud que haya en contra porque están con acetileno y maquinaria fuerte sacando el material de la central Coloso y honestamente pues este servidor no ha tenido ningún tipo de notificación ni el Instituto de Cultura tampoco. La denuncia surgió del Comité Aguadeños por Conservación del Ambiente y el Centro Cultural de Aguada, quienes llevan años luchando por la protección de estas instalaciones, declaradas como Monumento y Patrimonio Nacional para el 1999. La falta de información de parte de las agencias ha llegado a los tribunales para que diluciden el asunto. La central Coloso era de las últimas centrales y la integridad que tenía básicamente estaba sobre un 90% que se podía conservar para museos y para futuros estudios de la disciplina de la arqueología. La tristeza que nos da a nosotros es que todo esto se ha hecho escondido del pueblo. Ya llevamos varios años detrás de esta lucha. Siempre dice que tienen los documentos, que tienen los permisos. Y si podemos mirar alrededor no hay ni siquiera un otro que es requisito de OGP que identifique qué obras se están realizando dentro de la estructura central Coloso. Me llama la atención que agencias del gobierno actúen en violación de la ley y en violación de la política pública que estableció una protección amplia como Monumento Histórico de esta central. José Alberto Irizarry, Noticias 24-7. Pasando a otros temas, a partir del 1 de agosto el municipio de Mayagüez será el anfitrión de la nueva producción cinematográfica puertorriqueña Dos Caminos. La primera película en ser filmada en este municipio como parte del desarrollo de la industria fílmica. Dos Caminos contribuirá al desarrollo económico de dicho municipio creando unos 500 nuevos empleos. La película dirigida por Luis Enrique Rodríguez encierra un mensaje de esperanza enmarcado en una dramática historia llena de acción y comedia. Dos Caminos es una película más abarcadora donde toca temas que son temas a nivel mundial como es la parte de lo que es cuando emigramos, la parte de lo que son los valores, la parte que tiene que ver con qué camino en tu vida vas a tomar para llegar al éxito de tu vida. Nosotros entendemos que en la zona oeste, y especialmente para esta película, los locations que se han conseguido en el área de Mayagüez han sido perfectos para hacer esta película, bien real, bien auténtica. Y como estaba aún hablando ahorita, a través de las redes sociales, es una herramienta poderosa para llegar al mundo entero. Y WIPR sigue cosechando éxitos con su nueva programación de excelencia y calidad. Y es que el programa ProRican Voices, una coproducción de WIPR y el Centro de Estudios Puerto Riqueños de Hunter College, recibió dos nominaciones para la edición número 31 de los Imagen Awards, premios que resaltan al talento latinoamericano en los Estados Unidos. El programa fue nominado en la categoría Best Local Informational Program, así que enhorabuena. Y para ver estas y otras noticias, visite nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.